Los médicos de urgencias y emergencias solicitamos la acción de nuestra especialidad. Desde hace más de 30 años venimos luchando por el reconocimiento oficial de la misma. Realmente esto es una cuestión de futuro. Es necesario garantizar la formación específica y adecuada en las competencias que permitan realizar nuestro trabajo con la más alta calidad. Soy urgencióloga y exijo la especialidad de emergencias ya. Hola, soy Ricardo, enfermero. La especialidad de urgencias y emergencias está creada en la mayoría de países de la Unión Europea y en más de 100 países del mundo entero. En España está creada en el ámbito militar, pero no en el ámbito civil. Por una formación homogénea y por una calidad y equidad asistencial, exijo la especialidad de medicina y enfermería de urgencias y emergencias ya. Hola, soy médico de emergencias y exijo el reconocimiento y la creación de las especialidades de medicina y enfermería de urgencias y emergencias ya. Soy médico de emergencias y exijo la especialidad de urgencias y emergencias ya. Yo soy urgencióloga y exijo la especialidad de urgencias y emergencias ya. Soy médico de emergencias y exijo la especialidad de urgencias y emergencias ya. Soy emergenciólogo y exijo la especialidad primaria de medicina de urgencias y emergencias ya. Soy residente de familia y exijo la especialidad de urgencias y emergencias ya. Soy urgenciólogo y quiero la especialidad de urgencias y emergencias ya Por nosotros, pero sobre todo por nuestros pacientes, especialidad de urgencias y emergencias ya Me llamo Salvador Espinosa, soy urgenciólogo y necesitamos la especialidad de medicina y enfermería de urgencias ya En España tenemos un modelo de atención a la urgencia y emergencias asistido por unos profesionales que tienen una gran cualificación Pero es necesario que estos profesionales puedan tener la especialidad en medicina de urgencias y emergencias Sobre todo para las generaciones futuras, para que las generaciones futuras de profesionales puedan tener una formación homogénea Y una formación similar a la que tienen en 24 países de la Unión Europea y en más de 100 países del mundo En España tenemos la especialidad de medicina de urgencias y emergencias en el ámbito militar Pero no la tenemos en el ámbito civil La especialidad en medicina de urgencias y emergencias es una necesidad para los profesionales Y una necesidad para nuestros ciudadanos La especialidad en medicina de urgencias y emergencias